¡Suscríbete al canal! Estamos visitando la cancha Club Amigos de la Alborada, Guayaquil-Ecuador. Partidazo, la poros de revancha, el loco por el boli versus el mocho, Marcelo Sanlucas Godoy. Como siempre se te invita a que te suba a nuestro canal de YouTube, con el otro lado de los comentarios, muchas gracias a todos en diferentes partes del local del mundo. Muchas gracias a todos. Estamos desde la Alborada hoy día, Guayaquil-Ecuador. Lo tenemos al mocho acompañado por Tumbaco y Ceviche versus el loco por el boli acompañado por Digner y Jonny. Cambio para el mocho. 0-0 marcador, primer 15. Gracias a toda la gente que se empieza a lanzar en el directo. Muchas gracias. Transmisión en directo. Gracias a toda la gente. Este partido se está jugando libre todos, los seis jugadores. Altura de alrededor de los metros, 80 centímetros. Libre todos están jugando. Topada. Tiene que pasar Digner. Pasa Digner. A la punta. Topa Digner. Sir Valsa, Jonny. Topada por el servidor. Cambio para el loco por el boli. 0-0 marcador, primer 15. Estamos desde la Alborada ahorita. Topa Ceviche. Sir Valsa. Al palo del servidor. Falla Jonny. Partido se está jugando. Casi 600 euros por cada loma las apuestas por fuera. Solo gracias a toda la gente. Del municipio, dice la gente. Jorge. Goyes, saluditos. Estimado Jorge Goyes, saluditos, brodera. Saludos. Saludos para Tito, allá en el municipio, mi amigo Jorge Goyes. Saluditos para Tito, allá en el municipio, brodera. Muchas gracias por su amistad, mi hermano. Bomba. Topa Ceviche con la raqueta. Sir Valsa, Tumbaco. Al palo. Punto para el mocho. 1-0 marcador, primer 15. Partidazo. Marcelo, saludito ahí. ¿Cómo estás, Orlando? Buenas tardes. Saludos ahí. Gracias, brodera. Muchas gracias. Partido por la revancha. De una semana a otra se está jugando la revancha aquí mismo, en la misma cancha. Saludos. Saludos a toda la gente que está en el directo. Muchas gracias. Sir Valsa. Centro largo. Topa de espalda. Ceviche. Sir Valsa, Tumbaco. Centro corto. Topa Yone. Sir Valsa, Digner. Al palo. Sí, reacción el mocho. Cambio para el mocho por el boli. 0-1 marcador, primer 15. Saluditos para el chamo. Muchas gracias, mi hermano. Saluditos ahí en los Estados Unidos, brodera. Feliz Año, igual manera. Vamos, va. Topa Digner. Sir Valsa, Yone. Vamos, va. Topa Tumbaco, bien defendida. Sir Valsa, Ceviche. Topa Yte. Defiende el loco por el boli. Sir Valsa, Yone. Centro largo. Topa. Sir Valsa. Al palo. Al piso el loco por el boli. Va a pasar Digner nomás. Bastante parada. Cabeza corto. Yo hice Ceviche. Muy seguro con la regueta. Sir Valsa. La cabeza cortito. Cambio para el mocho. 1-0 marcador, primer 15. Con la ventaja, Marcelo el mocho. Gracias a toda la gente que tiene la transmisión en vivo y en directo. Muchas gracias. Haciendo las menciones también, a pesar de todo lo que lamentablemente está pasando en nuestro país, en Ecuador, igual seguimos laborando nosotros. Siempre trabajando, buscando el mejor contenido nosotros. Por aquí está Lolo. Aquí está Lolo. Aquí está Lolo Pogba. Gracias a toda la gente. Muchas gracias. Sir Valsa. Cambio, cambio para... Para Loco. Juega, juega, pero vuelve a ver. Juega, pero vuelve a ver. Juega, lo tenemos a Chaparro. A toda la gente. Muchas gracias que estén en directo. Muchas gracias. Sir Valsa. Topa. Defiende el loco por el boli. Sir Valsa, Ayone. Bomba. De espalda, Tumbaco. Bien defendida. Sir Valsa. Pasa Ceviche nomás. Topa, Digner. Saludos de Chillanes. Muchas gracias. Bomba nuevamente. Topa. Sir Valsa. Descabeza Corzo. Topa. Sir Valsa. Topa, preso. Defiende Tumbaco hasta adentro. Acompaña a Ceviche con la raqueta. Pasa, para la bola. No vale. Se pasa Ceviche. Uno iguales marcador. Primer 15. Uno iguales. Gracias, brother. Muchas gracias. Sir Valsa. Topa, la policía. Defiende el loco por el boli. Sí lo hace. Bomba nuevamente. Topa. Hace Ceviche. Topa, Ditora, Chemin. Cargada al colocador. Cambio, cara. Para el mocho. Uno iguales marcador. Uno a uno. Uno a uno marcador. Uno iguales. Primer 15. Partido por revancha. Full apuestas. Un iguales. Salió Rolando Dizio. Haciendo la jugada ahí. Haciendo la jugada. Puedes. Eso lo es. Al abate. Tumba, cortito el bate. Topel loco. Sir Valsa. Yone. Falla. Sin servicio. Se queda en la recambio para... Punto para el mocho. Dos a uno. Marcador arriba. El mocho. Saludos. Centro cortito. Para el loco por el boli. Puedes. Topa. Sir Valsa. Tumba. A la punta. Topa, Diner. Bien defendida. Sir Valsa. Yone. Topa, por el cero. Defiende el mocho. Sir Valsa. Bomba. Topa, loco por el boli. Sir Valsa. Topa nuevamente. Defiende el mocho. Sir Valsa. Deja esta cortita. Acompaña a Diner. Bien defendida. Salud. Con el pan de Rolando. Bendiciones. Gracias, brother. Muchas gracias. Al palo. Topa nuevamente. Sir Valsa. Defiende el tumbaco. Al piso, ceviche. A la punta. El mocho. Juega. 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 Sir Valsa. Al palo. Al piso, tumbaco nuevamente. Juega. Es vale ya la jugada. Es vale. Le mete raqueta. Le mete raqueta. El mocho. Le mete raqueta. Al piso, el mocho. Al piso. Dejando todo en la cancha. Partidazo. Nuevamente raqueta. Nuevamente. Sir Valsa. Se ganan los aplausos, el mocho. Se ganan los aplausos. Sir Valsa. Con la red. Punto. Dos. Iguales. Dos. Dos. Marcador. Primer 15. Gracias a toda la gente que está en el directo. Muchas gracias. Como siempre se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. El cabelo Rolando López. No te lo hagas el comentario. Muchas gracias a todos. En diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos. Ahí lo tenemos a Marcelo. El mocho retornando la cancha ahí. Dos iguales. Los dos. Haciendo la jugada ahí. Saludos Rolando López. Y Don Walter. Dios los bendiga. Desde Sauce 5. Sigan adelante. Gracias. A toda la gente de Sauce. Muchas gracias. Norte de Guayaquil. Gracias, brother. Muchísimas gracias. Topa. Sir Valsa. Centro Corto. Cambio para el mocho. Compita, Walter Moncay. Un saludito para toda la gente de Sauce. De todas partes. Todos los seguidores. Que siempre, a pesar de todo lo que ha estado pasando en el país. Igual, dando valor a nuestro trabajo también la gente. Saludos a toda esa linda gente de Los Ángeles. Ya saben. También acudimos a algunas transmisiones por allá. En general, a toda la afición del ecoboly que nos sigue. Aquí ha sido el mejor esfuerzo para darle siempre lo mejor. Gracias, compita. Muchas gracias a toda la gente. Dos iguales. Topa a la chemija al cargar. Sí, reacción del mocho. Cambio para el loco por el vóley. Oye, ahí se me dice. Topa. Saludos de Octavio Pedro Palomar. Froilán Alvarado. Saludos. Punto. Tres dos. Toma la ventaja. Froilán Alvarado. Saludos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Allí en Orlando, Florida. Saludos. Saludos de Conérico, Estados Unidos. Muchas gracias, bro. Gracias. Alabate a Digner. Topa a Ceviche. Sir Valsa. Bomba. Tope loco por el vóley. Sir Valsa. Topa a Ceviche. Sir Valsa nuevamente. Topa a Digner. Bien ubicado. Valle mucho. Punto. Cuatro dos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Iván Soledispa. Saludos. 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 Saludos para Iván en el 2024. Muchas gracias. ¿Cuál, cuál, Iván? Ese es Iván. Iván, saludito malo para Iván. Iván, me hace venir y está esperando esa pago atrachada, PGP. ¿Y la caneta también? ¿Y la caneta? ¿Ya escuchó Iván, ah? Píjela como él ahí. Centro largo. Mala bola. Punto. Cinco dos. Rapidito con la ventaja del loco por el vóley. Cinco dos. Primer quince. Arriba el loco por el vóley. Se quiere tomar la revancha. Saludos en el directo, caballito. Muchas gracias. Saludos. Bueno, transmisión excelente. Muchas gracias. Punto. Seis. Seis. Dos. Rapidito con la ventaja del loco por el vóley. Siempre una transmisión. Segan adelante. Dios los bendiga. Gracias, mi hermano. Muchas gracias por esos buenos deseos, bro. Desde Barcelona, España. Gracias también. Muchas gracias. Saluditos. Topa. No, nada. Silvaza. Centro cortito. Cambio para el mocho. Dos a seis marcador. Primer quince. Arriba. Loco por el vóley. Haciendo la jugada. Haciendo la jugada. Haciendo la jugada. A la batia, cruza el bate. Tope loco. Con la regla de Silvaza. Cabeza cortito. Mala bola. Punto. Tres. Seis. Tres. Seis. Tres. Seis. Saludos. ¿Por qué dice Topa? Al palo. Se coloca el cambio para... Para el mocho por el vóley. Que juega. ¿Verdad? Que juega. ¿Verdad? Que juega. Hola, tío. Topa. Silvaza. Al palo. Topa. Bien defendida. Silvaza. Bomba. Defiende a Tumbaco. Saludos. Barcelona. Desde España. Bendiciones. Gracias, bro. Topa Ceviche. Pasa nomás. Topa Digner. Acompaña. Silvaza. La cabeza cortito. Pasa. Pasa nomás. Silvaza Digner. Topa. Al piso. Pasa nomás. Partido con loco técnico. Sorprendiendo Digner. Sorprendiendo. ¡Los payasos! Sorprendiendo Digner. De primera. Punto. Siete. Tres. Primer quince. Arriba. El loco por el boli. Partido por revancha. Topa. Silvaza. Al palo. Topa el loco por el boli. Silvaza. Digner. Bomba nuevamente. Silvaza. Bomba. Topa el loco por el boli. Silvaza. Johnny de atrás. Al palo. Topa. Silvaza nuevamente. Copa. Popa. Silvaza. La cabeza cortita. Punto. Ocho. A tres. Rapidito. Si nos detenemos el primer quince. Muchas gracias. Ocho a tres. Nueve. Tres. A la batidilla. Topa. Silvaza. Silvaza. Punto. Nueve. Batizala. Un punto de cerrar. El primer quince. El loco por el boli. Un solo punto. El segundo. Palo de panada. Papá. Desde el Guasmo Sur. Gracias. Muchas gracias. Silvaza. Bomba. Tengo que ir loco por el boli. Libre están jugando hoy día. A la punta. Papá tumbaco. Silvaza nuevamente. Guaya. Punto y quince. Punto y cero. Primer quince. Se ha ganado el loco por el boli. Primer quince. Se ha ganado el loco por el boli. Desde las canchas. Club Amigo La Lourada. Guayaquil, Ecuador. Como siempre se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. A vos, Rolando López. A nuestro lado de comentarios. Muchas gracias a todos. En diferentes partes del Ecuador del mundo. Muchas gracias a todos. Saludos, Carlito. Saludos, Rolando. ¿Todo bien? Para toda la cancha el abogado. Y el de Germán, ya sabes. Ahí en la isla. Ya, gente. Topamos, topamos, topamos. El marido de la chamba. También dile. El marido de la chamba. Dile. Bien. Todo en su lugar. Se nos viene el segundo quince. Todo en su lugar. Se nos viene el segundo quince. Loco por el boli. Partido por revancha. Versus el mocho. Mocho Marcelo. Desde La Alborada. Canchas La Alborada. Club Amigos La Alborada. Guayaquil, Ecuador. Corte el bate. Inicio del segundo quince. Sorprendido. Tope el mocho. Alza Tumbaco con las reguetas atrás. Pasa nomás Ceviche. Yo hice el loco. Sirva, alza. Bomba. Acompaña a Tumbaco. Alza Ceviche. Centro gol. Topa. Sirva, alza. A la punta. Topa, Tumbaco. Cero, cero marcador. Segundo quince. Cero, cero. Saludos, Rolando y Conejito. Por ahí, Tuco. Saluditos. Sí, así es. Saluditos, mi hermano. Cristian, allá en Durán. Saluditos para Cristian en Durán. Mala bola. Punto. Uno, cero. Toma la ventaja del loco por el boli. Uno, cero. Toma la ventaja del loco por el boli. Vamos a ver. A toda la gente que estén en el directo. A la batida. Topa. Silvaza. Topa. Topa del loco por el boli. Silvaza. Al palo, bien rematado. Punto. Dos a cero. Dos, cero. Arriba. El loco por el boli. Dos a cero. Segundo, quince. Dos a cero. Dos a cero. Con la ventaja del loco por el boli. El local. A la batida. Silvaza. Ceviche. Al palo. Topa. Silvaza. Topa Ceviche, bien defendida. Silvaza. Topa, defiende el loco por el boli. Alza. Centro cortito. Topa. Silvaza. Centro corto. Punto. Tres, cero. Media plata. Al parecer le está pagando media plata al mocho, Marcelo. Media plata. Punto y quince. Media plata ganado. El loco por el boli desde las canchas. Club Amigos de La Alborada. Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias a todos los amigos que siempre. Buenas tardes como siempre. Chévere la transmisión desde Quito City. Gracias, Vitor Pastuña. Muchas gracias, brother. Muchas gracias. Gracias a toda la gente. Como siempre se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Como el Rolando López. Háganos tu like de comentarios. Muchas gracias a todos. En diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. En las próximas transmisiones. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!